La batalla es una vida, salí una canción y de los sueños otros con el corazón de ese amor perdido y aquí no queda ya de las batallas perdidas, salí un ganador de las batallas ganadas salí un ganador de las sonrisas al viento baila que hay más de ramas y yo recuerdo los ala y no me besan la cara solo recuerdo lo bueno de lo mal hora que a tiempo, a tiempo, a hallado, a nadie y aquí no queda ya la batalla, la batalla, la batalla los grandes mundones son cañón de los hombres un misano y aquí hay un caldo de los atores mayores es un más grande menor de las grandes ocasiones aquí hay un mejor de los grandes perdedores aquí un ganador son los mejores del equipo Samuel, Marcos y Pavor y no recuerdo estar ahí, pero es a la cara solo recuerdo lo bueno, pero malo, nada aunque da tiempo, para el compañero, vaya a dónde volar y que me lleve volando o a tocar a otra guitarra Solo recuerdo, no veo No veo, 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 no veo